¿Cómo se encuentra el americanismo de cara a esta final? Estamos ilusionados y seguros de que vamos a ganar la 14. ¿Cuál es su pronóstico para el partido de mañana? 2-0. ¿Cómo está el americanismo hoy? A todo lo que da al 100 con ellos. ¡La 14! Henry nos las va a dar con Quiñones. ¡Que mete el último gol este Valdés! ¿Qué pronóstico tienen para el día de mañana? ¿Qué pronóstico tienen para el día de mañana? Pronóstico. 3-0. ¿Goles de quién? América. ¿Goles de quién? Henry, Quiñones y Diego. ¿Cómo se encuentra el americanismo esta noche? Desde Tijuana venimos a ver a la América, arriba de la América. ¿Y las ilusiones de equipo? La vida por estos colores. ¿Cuál es su pronóstico para el día de mañana? 2-1, favor América. ¿Goles de quién? De Henry y de Quiñones. ¿Cómo está el americanismo hoy? Como todo, bien, todo bien. ¡Pura águila, apura el corazón! ¿Goles de quién? 2-0. 2-0, ¿goles de quién? De Henry y Quiñones. ¿Cómo va a ser el americanismo esta noche? Vamos por la 14. 3-1. 3-1. Super, super. ¡Vamos, América! ¿Qué pronóstico para mañana? 3-1. ¿Goles de quién? 2 de Henry y 1 de Quiñones. ¿Qué mensaje dar a los jugadores? Que le echen huevos para levantar la 14. Que sí se puede, que sí se puede. ¿Qué pronóstico para mañana? 3-1, América. ¿Cómo se encuentra el día de hoy el americanismo? Nos damos la 14. Estamos eufóricos. ¿Pronósticos para el día de mañana? 3-1. ¿Cómo se encuentra el americanismo? Estamos muy ilusionados. Creo que durante todo el torneo el equipo se ha conectado demasiado con la afición. Creo que hoy quedó gran compromiso con todos. Hoy quedó en... No quedan dudas de quién es el más grande aquí. Para los que también se quieren creer grandes, este equipo es el verdadero grande. El día de mañana, si Dios nos lo permite y los jugadores ponen huevos, vamos a levantar la 14. Y todos vamos a estar juntos celebrando como lo hicimos el día de hoy. Y alentando como siempre a nuestras águilas de la cuna hasta el cajón, cabrón. ¡Vamos! ¿Son de acá de la Ciudad de México? ¿Son de acá de la Ciudad de México? ¿Desde dónde vienen y por qué vienen a apoyar a la América hasta acá? Desde Tijuana. ¿Por qué vienen a apoyar a la América desde allá? Pues somos muy aficionados del equipo y queremos levantar la 14. ¿Qué mensaje darán a los jugadores? Que le echen ganas mañana y habrá que ganar. Oye, ¿qué tiene América que no tiene Tigres previo a esta final? ¿Qué tiene América que no tiene Tigres? Unos campeonatos que tenemos nosotros. Tenemos experiencia y pues mañana vamos a ganar. ¿Por qué vienen a los ángeles a apoyar a la América? No, pues yo nací en el DF, pero me crié allá y mi papá desde chiquito me inculcó los colores de la América. ¿Te genera ilusión de este partido? ¿Crees que la América... Claro, más que es mi primera vez en el Azteca y que sé que tal vez después de este partido no van a jugar en un buen tiempo. ¿Qué pronóstico tienes para mañana? ¿Qué expectativa tienes para el día de mañana? Mañana un 3-1 como la otra final. ¿Goles de quién? Uno de Henry y uno de Quiñones y uno de Valdez. Oye, se habla mucho de la comparación de Tigres a América. ¿Qué tiene América que no tiene Tigres? Pues mañana la Azteca va a estar a reventar y ya ellos tuvieron su oportunidad en el volcán y no la aprovecharon. Mañana la Azteca va a pesar. ¿Qué mensaje darán a los jugadores? No, pues que se apartan. Ya saben, la madre. ¿Qué les hace venir tan lejos para... Desde San Francisco, California, a las Águilas. Por primera vez vamos a ser campeones. Por primera vez. Vamos por la 14. ¡A mi vida, campeonato! ¿Qué ilusión les genera este partido? ¿Perdón? ¿Qué ilusión les genera este partido? La 14. La 14. Ser campeones. 3-1. 3-1. Ser campeones. Es la ilusión que tenemos. Porque es el mejor. Es el mejor equipo. El mejor equipo. Porque somos los mejores. El histórico. Más campeonatos de todo. Liga. Copa. De todo, carajo. ¿Qué mensaje darles a los jugadores? Que le echen muchas ganas. Que somos águilas. Que tienen mucho apoyo. Y que somos fanáticos de corazón. De hueso amarillo. Aquí tenemos. Somos el número 12. Vamos a ganar. ¡Woo! Gracias.